todo lo que hemos visto esta última semana asociado a lo que es la mantención propiamente tal la la elaboración de un plan de mantenimiento realmente recae en lo que es la planificación lo que es la planificación de de las actividades que nosotros vamos a proponer estas actividades que nosotros vamos a ir proponiendo en el transcurso de nuestra carrera profesional que ustedes van a estar en las diferentes empresas en más de alguna de ellas ustedes van a poder estar presentando nuevos planes de mantenimiento o también en la constante revisión y mejoramiento de los actuales planes de mantenimiento que tiene su empresa recuerde que equipo nuevo que la empresa compre equipo nuevo que hay que evaluar la necesidad o no de elaborar un nuevo plan de mantenimiento ya entonces ese trabajo tiene que ir de la mano con lo que es la planificación y lo que es la programación la planificación tal como se indica en la línea de acción que debe seguir para alcanzar un resultado se basa en la búsqueda de actividades susceptibles de mejora y se establecen los objetivos de alcanzar el ANFEC el RCM el RCM el ANFEC es análisis de modo de falla su efecto y criticidad el TPM el mantenimiento productivo total el RCM el mantenimiento centrado en la confiabilidad el RBM que es el análisis el mantenimiento ya basado en el riesgo hay un sinfín de de herramientas y cada una de ellas viene con con la aplicación de generar una buena planificación y la programación de esta ya va a ser también vista en el día a día no significa que nosotros no vamos a tener la posibilidad de de planificar y programar una actividad pero la programación muchas veces va a quedar de alguna manera a a la contingencia del día a día dependiendo de cómo estén nuestro recurso humano cómo se esté desenvolviendo la gente entonces no es pensar y y decir no la programación se hace una vez a la semana en algunas ocasiones no vamos a tener esa posibilidad de desarrollarlo una vez a la semana y ahí empieza a a quedar ese backlog ya empieza a generarse ese esa actividad que de alguna manera nos van quedando y que la llamamos como no importante y no urgente muchas veces pero también prontamente se empiezan a transformar en muy importante y en urgencia y y muchas de ellas terminan generando hasta una falla catastrófica entonces una buena programación una buena programación les va a ayudar a a que no ocurra ese ese trabajo de de estar apagando incendio en una empresa entonces están diferentes procedimientos de programación y diferentes técnicas de programación nosotros vamos a ver esta van a escuchar la PER la C y y muchas de ellas por ejemplo te te preguntan en que por cada actividad tú te pongas en tres escenarios en tres escenarios un escenario pesimista medio o neutral y un optimista por ende en alguna en en algunos escenarios tú dices no esta actividad yo la voy a terminar en tres días pero lo normal que que esos tres días que estamos siendo muy optimistas lo normal usted puede decir no si esto se hace en seis y en un ámbito pesimista uno podría decir mira podríamos llegar a doce ha pasado es más la historia lo ha dicho que por algunas condiciones climáticas hemos devorado doce eso sería el peor escenario nosotros a través de esto vamos a sacar la variabilidad la desviación estándar pero esa actividad propia ustedes lo van a ver en ingeniería de mantenimiento en la asignatura de ingeniería de mantenimiento yo de todas maneras como siento que es importante que ustedes reconozcan lo importante de tener este esta llamada ruta crítica la ruta crítica está asociada a preocuparnos de las actividades ya que son realmente importante por un tema de que no tenemos holgura no tengo holgura para trabajar entonces vamos a ver un ejemplo que es muy sencillo en donde lo asocio a días pero usted esto lo puede asociar a minutos a horas dependiendo si usted va a planificar y programar por ejemplo una parada de planta una gran parada de planta usted tiene que generar una carta gigantesca una sábana tremenda y probablemente no le va a servir un excel para actividades tan grandes un excel no le va a servir y quizás sería más recomendable ver ahí el MS Project no no todos tienen obviamente la autorización y hay que hay que muchas veces comprar ese 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 software que es de Microsoft igual y así yo hablo de un del MS Project pero hay varios otros software que le ayudan a la programación entonces pero primero eso lo van a ver como les comenté en 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 la asignatura de de ingeniería en mantenimiento pero yo aquí les quise hacer un pequeño resumen ¿ya? de lo que es la programación entonces ¿cómo se desarrolla esto? ¿no? uno tiene que enlistar ¿ya? enlistar todas las actividades ¿ya? todas las actividades normalmente uno comienza con las que son iniciales ¿ya? no prioritaria iniciales ¿ya? y esas iniciales ¿ya? son normalmente eh reuniones de grupo si lo llevaba al mantenimiento reuniones grupales ¿ya? posteriormente eh si voy más atrás porque a lo mejor usted me puede decir profe pero esa reunión de grupo es cuando ya estemos todos listos para trabajar toda la razón usted antes tiene que haber conseguido el personal tuvo que haber eh desarrollado el análisis de dónde iban a descansar dónde iban a almorzar toda esa parte que muchas veces no se ve y nosotros vemos aquí donde nos pusimos a trabajar ¿no? ¿ya? pero aquí hay un tema eh legales de contrato ¿ya? que tenemos que dar ese tiempo ¿ya? eso es una buena programación de una parada de planta ¿ya? si usted me dice profe es que yo estoy haciendo la programación para el la mantención de este equipo ah ya no ahí no nos metemos con el tema de los contratos ni nada menos porque la gente ya ya debería haber estado contratada en la empresa este ejemplo le digo no sé para algunos de ustedes me dice profe me conseguí un trabajo de título un tema en donde un viejito me dice que lo ayude a generar la programación de una parada de planta que dura 40 días y tengo que preparar todo eso da para un buen trabajo de título ¿ya? entonces a partir de eso a partir de eso nosotros vamos a generar este este proceso de ir ordenando entonces cada tarea o cada actividad nosotros le vamos a indicar un numerito y una letra para ir ordenando ¿ya? primero en esta tarea que es instalar una obra gruesa ¿ya? para un un galpón ¿ya? lo primero que se va a hacer se va a seleccionar el personal se va a seleccionar el terreno se va a seleccionar las máquinas se va a realizar plano y aquí mire ahí les voy a decir mire estas primeras dos van a ser iniciales pero después ya nos da tanto lo mismo que usted la deje ordenada aquí paso a paso porque algunas se pueden dar a la par ¿ya? algunas actividades yo las puedo estar haciendo ¿ya? por ejemplo puedo estar seleccionando el terreno pero ya puedo estar seleccionando el personal puedo estar en un plan de mantenimiento que usted va a levantar usted va a estar haciendo una lubricación pero por otro lado usted va a estar haciendo una reparación pero eso hay que terminar una para hacer otra no necesariamente en la idea que no sea así porque la idea es optimizar los tiempos entonces en esas programaciones lo que usted va a tratar de hacer es optimizar sí pero tampoco puedo optimizar tanto y que voy a poner todas las tareas en la barco en paralelo porque tendríamos que no sé son siete siete actividades y si voy a poner siete actividades significa que estaríamos trabajando en las siete actividades al mismo tiempo en donde estaríamos por ejemplo cada actividad son de a dos o tres personas o sea dentro del camión mínimo voy a tener veintiún personas entonces serían muchas personas dentro de un camión o dentro de un de un de un tema a eso hay que sumarle el tema del COVID ahora hay cosas que tenemos que ver que decir oye mucha gente dentro de este equipo lo único que va a significar que se van a tropezar entre ellos van a chocar entre ellos y vamos a generar accidentes y se le va a ir todo en contra de lo que usted programó y planificó por temas asociados a que usted no pensó en la parte del trabajo de la ejecución por eso mucha empresa a la gente que pone como planificador o programador siempre ellos esperan que hayan estado en terreno que hayan estado trabajando como como mecánico como eléctrico para que sepan la importancia de esa parte de decir oye yo aquí no puedo meter a más de diez personas dentro de este equipo porque va a ser imposible van a estar chocando y entonces pueden haber tareas a la par claro que sí pero siempre analizándolas de buena manera entonces aquí después la actividad cuatro que no significa que sea la cuarta es solamente la actividad cuatro la actividad cinco no significa que sea la quinta porque no está en un orden nosotros acá vamos a empezar a darle el orden ahí le vamos a dar el orden primero vamos a listar nomás las tareas estamos listando las tareas pues viene el cierre perimetral el contrato de las personas profe si selecciona el personal y voy a contratar personas no tendrá que ser primero la contratación del personal o sea disculpe la selección del personal y posteriormente los voy a contratar yo le voy a decir claro que sí por lo mismo cuando usted tiene esta actividad seis por OEFE que dura diez días la contratación del personal con todos los temas legales de contrato etcétera te dice acá que esta actividad seis tiene una actividad predecesora y la actividad predecesora es la actividad uno que es seleccionar el personal también se dijo mira que para seleccionar las máquinas primero terminemos la selección del personal cuando ya tenga desocupada esas personas que son jefes que son supervisores que ellos quieren estar viendo a las personas que van a contratar pero también quieren seleccionar las máquinas por ende a estos hijos no podía dar la pegada a la vez entonces ¿qué va a hacer? una vez que terminen de seleccionar el personal van a seleccionar las máquinas por acá me dice entonces que la tarea tres es predecesora de la tarea uno o sea cumplo la tarea uno y luego me voy a hacer la tarea tres y la tarea seis realizar plano obvio me dice que la predecesora de esta es la tarea dos no voy a poder estar haciendo plano si no sé cuál es mi terreno entonces primero selecciono el terreno y luego genero los planes y una vez que seleccione el terreno aquí a lo mejor habré puesto seleccionar y comprar el terreno o arrendar después viene el cierre perimetral no puedo hacer el cierre perimetral sin haber seleccionado el terreno porque no voy a saber cuántos metros lineales tengo que hacer para este cierre las instalaciones de redes esta es la tarea siete que viene después de la tarea tres la tarea tres era la selección de máquinas ah como ya sé cuáles son las máquinas voy a saber que si son monofásicas trifásicas cuál es la potencia y a partir de eso ya puedo hacer la instalación de redes asociadas a redes eléctricas redes de de agua potable etcétera ah eh construcción de la obra gruesa ah la construcción de la obra gruesa que es la tarea ocho se hace una vez que haya terminado la tarea cuatro o sea realizo realizo los planos ah y me pongo a construir no lo puedo hacer antes no puedo ponerme a construir sin los planos ah entonces una vez que usted termina esta tarea se va por la obra gruesa ah instalar camarines de personal mire dónde quedó en en el número nueve pero no significa que sea la novena actividad y es más aquí te dice mira esto usted la puede hacer una vez que haya seleccionado el personal tú puedes ya instalar camarines porque como seleccionaste el personal tú ya sabes más o menos cuánto cuántas personas van a ser las que van a desarrollar esta actividad pintado de edificación te dice mira el pintado de edificación se va a hacer una vez que haya terminado la tarea cinco que era el cierre perimetral no nos vayamos a poner a pintar y después como no teníamos el cierre la fueron a hacer un graffiti no nos valdría la pena entonces primero cerramos después me dice también una vez que termine la tarea siete que es la instalación de redes se pone a pintar y después de obviamente la construcción de obra gruesa ahí recién se pone a pintar la edificación tengo que tener esas tres tareas listas para poder estar pensando en esta tarea de pintado y capacitar al personal después de las seis después de haberlo contratado después de las nueve de haber instalado los camarines y después de haber pintado ya me pongo a capacitar al personal profe esa diez aquí no debería ser bueno usted la saca ¿ya? eso es la parte que usted va a usar como ingeniero ¿ya? muy bien está el nombre de ingeniero que viene del ingenio que usted va a tener que tener muchas veces para resolver algunas de estas de estas tareas que no son tareas propiamente mecánica ni eléctrica no son técnicas son tareas ya de gestión de administración ¿ya? usted va a tener que administrar mucho ¿no? y esta herramienta que le estoy presentando es una herramienta para administrar ¿no? entonces también ¿ya? tenemos cada actividad con una duración ¿ya? esta es una duración ¿ya? exacta ¿ya? no me puse aquí en escenario si tuviésemos que poner un escenario tendríamos que haber dicho pesimista optimista y medio ¿no? y ahí voy a ir sacando entonces un valor asociado a esta desviación estándar que les comentaba anteriormente ¿ya? eso lo vamos a ver en ingeniería de mantenimiento ahora quiero que solamente se den cuenta de que va a existir una ruta crítica ¿ya? y eso esa ruta crítica ¿por qué le llamamos ruta crítica? porque el el equivocarnos con el tiempo de alguna de esas actividades me significa de inmediato alguna multa por ejemplo yo acá le estamos estamos haciendo un edificio ¿ya? un edificio una construcción ¿ya? a cierta empresa que la empresa te dijo mira tú tienes aquí 90 días para construir y vamos a poner hacer un contrato en donde por cada día que tú te retrasas va a haber una multa eso es exactamente cuando a usted le toca ir a hacer ¿ya? una mantención a algún equipo ¿ya? le va a tocar hacer la mantención a un equipo y usted a su mandante específicamente a su empresa contratista de la mandante le va a decir mira esto yo necesito 40 horas 40 horas ¿no? para hacer esta actividad profe mucho digamos 20 bueno decimos 20 ¿no? puede ser una parada de plantas que no van a ser 20 horas sino que van a ser 20 días ¿no? va a depender obviamente cada situación pero la idea es que la base es la misma ¿no? entonces y te va a decir mira por una hora de atraso la multa es de 200 mil dólares ¿no? no se exageren ¿no? 50 mil dólares ¿no? 50 mil dólares ¿no? y por ende nosotros tenemos que ver a ver ¿cuáles son las actividades claves claves ¿no? y críticas más que claves críticas para que el retraso de una de esas actividades no me va a permitir reordenarlas de tal manera que pueda decir ah no mira si no importa que me retrase aquí dos horas porque como después hay otra tarea en esa me voy a cortar los tiempos no no me permite eso porque van a haber tareas que van a ser totalmente lineales y el retraso en una de estas que están en serie significa que va a tener un retraso el proyecto ¿pero cuáles son? en este momento no las tengo claras y por lo mismo desarrollamos entonces esta siguiente metodología que lo vamos a terminar después con el MS Project que es más sencillo es el MS Project a eso vamos a llegar pero primero tengo que entender que de dónde viene todo esto entonces una buena forma para poder calcular lo que es lo que es el proceso de espérame me escribió un consultor de carrera que está organizando los horarios y me llamó la iglesia me voy a escribir un concepto ahí que ya están viendo todos los horarios para el próximo semestre entonces empiezan a a pedir la disponibilidad de cada uno ¿no? entonces vamos a tener estas estas bolitas y estas bolitas ¿no? acá va a ir el número de la actividad no en orden esta actividad que le llamé la actividad 5 que no era la actividad 5 recuerde era la actividad 5 o también le llamamos F A va a depender ¿no? ahí va a estar ¿no? ahí va a estar vamos a llenar acá cuando avancemos a la derecha vamos a llenar este cuadro de la izquierda y cuando nos devolvamos ¿no? vamos a llenar este espacio ahí lo vamos ahí lo vamos a dejar más claro porque esto le dejé yo se lo preparé como una automatización no como automático como animación disculpe del PPT ¿no? para que sea más sencillo entenderlo entonces nosotros tenemos el inicio el inicio si si quiere denme dos segundos lo que voy a hacer le voy a sacar una foto a esto ¿no? y así me voy recordando cómo era el orden entonces así voy viendo ¿ya? y le voy recordando cuál era cuál era cuál y cuánto duraba cada actividad entonces ahora sí mi celular tiene está llegando a su vida útil parece mi celular porque se me aprietan las teclas como sola avanza desde que se me cayó muy fuerte ya no es el mismo ¿ya? eh entonces este no es este no es la primera tarea que vamos a hacer esta no es la primera tarea sino que este es el inicio del proyecto recuerde que habían dos tareas que estaban sin precededora ¿ah? no teníamos predecesora ni la tarea uno ni la tarea dos ni la tarea A ni la tarea B no había nada ¿ah? o sea que estas dan inicio pero desde ya mire tengo una con doce días y una con nueve días ¿ah? y eso ya una de ellas uno puede decir profe entonces aquí ya tengo holguras y vamos a hablar de la holgura de este juego de lo mismo que ustedes veían mecánica de taller ¿ah? oye este eje con este rodamiento tiene un juego tiene una holgura aquí también aquí tengo una holgura de tres días pero solamente una actividad tiene tres días ¿ah? o sea la actividad B tiene tres días de holgura entonces empezamos a llenar la primera flechita me dice que aquí voy a señalar la actividad A ¿ah? que era la actividad de seleccionar el personal esa era la actividad A y duraba doce días ¿ah? y ahí yo cumpliría con mi actividad uno o mi actividad A uno A está asociado ¿ah? uno A la D es seleccionar personal ¿ah? por consiguiente como dije había dos tareas iniciales ¿ah? si hubiese habido en este listado otra tarea otra actividad que no hubiese tenido ninguna predecesora ¿ah? de inmediato también tenemos que llenar ahí ¿ah? de inmediato decir ah profe entonces nos faltó ahí otra pelotita ¿ah? porque había otra que exactamente ¿ah? pero aquí no nosotros en la B o en la tarea 2 dice seleccionar terreno y y eran nueve días ahí está la B que era seleccionar terreno que duraba nueve días y ahí estamos con la tarea 1 con la tarea 2 posteriormente nos vamos al cuadro y en la columna de las predecesoras teníamos una dos teníamos tres tareas que necesariamente se podían dar inicio una vez que hubiésemos terminado esta la 1 ¿ah? que era la tarea de seleccionar máquinas la otra era contratar personal y la otra era instalar camarines entonces usted de inmediato va a decir profe entonces en esta en esta bolita 1 van a tener que salir tres flechas así es van a salir tres flechas ¿ah? la flecha la primera flecha asociada a la tarea C ¿ah? que la tarea C era la de seleccionar el terreno no no disculpe la tarea C era seleccionar la máquina ¿ah? y duraba diez días exactamente la otra tarea que estaba asociada a la tarea uno era contratar personal que también duraba diez días ¿ah? y esa tarea de contratar personal era la F ¿ah? por acá abajo me adelanté ¿ah? por acá abajo está la tarea D me voy a la tarea D me dice que la tarea D es realizar planos ¿ah? la realización de planos también son diez días y me decía que en la columna de la predecesora la predecesora de esta era la tarea dos por ende de la tarea dos ¿ah? nace esta D ¿ah? y si me pongo a buscar ¿quién más tenía? la la tarea dos como predecesora ¿ah? teníamos realizar planos y cierre perimetral ¿ah? el cierre perimetral duraba veinticuatro días entonces aquí tenemos que ir poniendo cada una de ellas esa era la tarea cuatro ya que era realizar plano posteriormente yo había comentado que había otra que era el cierre perimetral que era la tarea E que duraba veinticuatro días y su predecesora era la tarea dos ¿ah? que era la selección del terreno ¿ah? ahí está la dos seleccionar el terreno la cinco cierre perimetral ¿ah? entonces ahí vamos profe pero en la tarea uno quedó al debe correcto tengo que seguir avanzando en la tarea uno recuerde que en la tarea uno tenía tres actividades que una vez terminada la tarea uno yo podía continuar con estas tres actividades que era la tarea F contratar el personal día a día que era la tarea 6 posteriormente teníamos la tarea E I que era la tarea 9 que era instalar camarinas ¿ah? que era instalar camarines instalar camarines quince días ¿ah? ahora esa flechita sale de la tarea número tres que era seleccionar máquinas y me pongo a buscar quién tenía ¿ah? quién tenía como predecesora la tarea tres ¿ah? y me pongo a buscar y veo que la instalación de redes ¿ah? podía empezar recién una vez que hayamos terminado la selección de máquinas una vez que hayamos seleccionado las máquinas que era la tarea tres yo ya puedo hacer la instalación de redes la instalación de redes en la tarea G de treinta y cinco días treinta y cinco días que su predecesora era la tarea tres entonces la instalación de redes era la tarea siete G la bolita siete luego la tarea cuatro a ver la cuatro la cuatro de realizar plano que era la tarea cuatro y busco quién tiene una predecesora como cuatro la que tiene predecesora a la cuatro es la construcción de la obra gruesa ¿ah? que es la ocho H y esa ocho H tiene cuarenta días ¿ah? bastantes días ¿ah? entonces me voy acá ahí está la H cuarenta días y esa era la tarea ocho ahí está ¿ah? ojo que en la tarea uno todavía tengo una al debe ¿ah? todavía tengo una al debe que es la instalación de los camarines ¿se recuerda? que ahora viene la instalación de los camarines que dura tres instalación de camarines dura quince días ¿ah? que es la J no disculpen es la I I9 ahí está I9 quince días y la bolita nueve posteriormente tengo la uno la dos la tres la cuatro la cinco la seis la siete uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve me faltaría la diez y la once ¿ya? la diez que es la tarea J que es pintado de la edificación dura once días pero esa se logra siempre y cuando se haya terminado la cinco la siete y la ocho ahí está la cinco la siete y la ocho una vez una vez que haya terminado esas tareas ¿ah? puedo estar pensando en ir a la tarea J que la tarea J dura diez días ¿ah? ahí está eh miento eh no eran diez días eran once días once días ¿ah? once días la tarea de la tarea J que era pintado de la edificación ¿ah? entonces con eso yo logro terminar la tarea diez después de esos once días yo termino la tarea diez y recuerde que este listado de tareas eran once ¿ya? y la once era capacitar al personal la capacitación del personal son apenas seis días ¿ah? pero me dice que para capacitar al personal ¿ah? tenemos que haber cumplido la seis la seis aquí está la seis la nueve ahí está la nueve y la diez ahí está la diez entonces usted ya sabe lo que va a pasar van a aparecer flechas de cada uno de esos tres actividades que yo acabo de indicar de la seis de la nueve y de la diez entonces ahí está flechita de la seis flechita de la nueve y flechita de la diez y cada una de ellas nos va a dar a nosotros el término después de seis días el término de la tarea K con seis días y por ende cumplo la actividad once ahí está ese ese viaje que usted va a tener que desarrollar bien ordenado siempre esas flechitas ¿ah? posteriormente vamos a hacer el llenado ¿ah? de voy a cambiar esta hacia abajo ahí está el llenado y vamos a ir sumando vamos a ir sumando días o muchachos pueden ser horas esto es lo que está haciendo el MS Project o esto es lo que va a hacer usted si no tiene el MS Project lo va a hacer en el Excel ¿ah? en el Excel usted va a decir que vaya sumando esta hora ¿ah? en este caso son días porque una construcción de una brega gruesa ¿ah? entonces ¿qué tenemos acá? tenemos cero porque este es el inicio ojo ¿ah? este es el inicio y aquí va a ser el término ¿ah? esta bolita es el inicio y vamos a decir que cero más doce tenemos doce y por acá abajo va a ser cero más nueve o sea nueve y vamos a ir llenando de esa manera ¿ah? esta bolita ¿ah? ahí está cero más doce doce por acá abajo cero más nueve nueve y llenamos con el nueve ahí por ahí arriba ¿ah? voy a tener doce más diez aquí doce más diez o sea veintidós ahí va a ser un veintidós ¿ah? ahí va a ir el veintidós entonces por abajo tendríamos doce más diez también o sea veintidós nuevamente ahí por abajo tenemos doce más quince o sea sería veintisiete veintisiete días ¿ah? en estos momentos si mi proyecto terminara ahí ¿ya? mi tiempo para terminar el proyecto sí o sí deberían ser veintisiete días yo no puedo hacer mi proyecto en veintidós días no puedo comprometerme algo que no puedo cumplir porque la actividad es quince y dura quince días y la actividad dura doce días ¿ah? al menos que a lo mejor él me dice profe habrá que meter más recursos humanos ya pero insisto si se meto más recursos humanos no será peor porque a lo mejor voy a llenar con más gente se va a ver la posibilidad y la y la probabilidad de que ocurran accidentes de que se empiecen a chocar finalmente voy a salir para atrás hay tareas muchachos que no van a poder tener otro tiempo que el que usted está indicando ahí por más que metamos más gente ¿ya? vamos a salir para atrás ¿ok? y esos cálculos se hacen ¿ah? seguimos por otro lado tengo acá abajo nueve más diez ¿ah? diecinueve o sea la tarea cuatro ya tiene diecinueve días pero están trabajando a la par se da cuenta usted está por una línea uno y una línea dos trabajando a la a la par ¿ah? obviamente con alguna holgura ¿ah? yo aquí tengo más holgura en en la parte de abajo ¿ah? hasta el momento no sé qué va a pasar más adelante pero hasta el momento tengo más holgura por abajo ¿no? acá tengo aquí va a estar más denso porque mire nueve más veinticuatro me da treinta y tres ya ya dejó de ser la tarea nueve la crítica ahora es la tarea cinco la tarea cinco es la que yo no me puedo retrasar no tengo holgura entonces ¿con eso qué significa? que la tarea de ¿ah? la tarea de tiene holgura yo yo podría empezar de inmediato cuando termine la tarea dos o darme unos dos días es decir mira no lo vamos no vamos a iniciar al tiro con la tarea cuatro porque como tengo esa holgura ¿ah? mejor preparemos bien no no empecemos eh preocupemos y controlemos la tarea E que es muy importante es más si es que algo pasa y en vez de diez días nos demoramos doce ¿ya? no nos va a asustar mucho pero sí obviamente nos vamos a ocupar para que ese doce no vaya a pasar a ser veintiocho treinta y ocho no pero doce está bien si tengo esa holgura puedo tengo como coloquialmente se dice tengo ese juego de piernas todavía ¿ah? porque todavía puedo eh quizás eh sacar a algún trabajador que de esta de esta línea y decirle mira tú ándate para acá este mecánico que era el mecánico premium que teníamos lo vamos a pasar para esta tarea ¿ya? a la tarea E y lo vamos a mantener ahí tres días y después lo devuelve ¿ya? ¿puedo hacer eso? sí totalmente y esto véanlo en una tarea más grande asociada a una pared de planta si es que tengo un mecánico ahí que es que es senior ¿ya? eh puedo llevarlo a otra actividad que es más prioritaria prioritaria disculpe correcto ¿ah? ahora eso ese juego se hace en terreno en el día a día pero no vaya a ser que de de este de este viejito que tengo aquí dos mecánicos y dos eléctricos usted diga no el eléctrico que se vaya a hacer la tarea F ¿ah? ahí estás matando todo ahí ya no tienes esa holgura ¿eh? tiene que tener este cuidado ¿eh? por más que algunos trabajen con el MS Proyecto u otros software igual trabajan previo a estas pelotitas porque ayudan harto a aclarar esta holgura ¿eh? sigamos veintidós más treinta y cinco tengo cincuenta y siete se acaba de transformar en una de las tareas y una de las líneas ¿ya? más críticas la la tarea A C G hasta el momento hasta donde voy con mi análisis ya dejó de ser crítico B E ahora B tiene holgura porque B está con treinta y tres días en cambio A C G tiene cincuenta y siete días por consiguiente de acá muchachos de la tarea A de la tarea C y de la tarea G no me saque ningún trabajador y ojo de que si uno de estos trabajadores se llega a enfermar llega a tirar una licencia llega a ocurrir algo de inmediato ahora sí saco uno de acá lo llevo para allá aquí hay un eléctrico lo llevo para allá porque si me puedo detener acá un poco en el B E esa es la idea que vaya ahí analizando eso seguimos la tarea ocho la tarea ocho como va sería diecinueve más cuarenta profesor cincuenta y nueve está temblando muchacho sí así es está temblando detengámonos un poquito voy a volver a grabar después de este impas que tuvimos entonces tal como habíamos dicho sí estoy grabando habíamos quedado en esta suma tengo diecinueve días que esos diecinueve días es la suma de B y de D de la tarea B y la tarea D que si mal no lo recuerdo así que lo vamos a realizar de inmediato la tarea B era seleccionar terreno y la tarea D era realizar planos la tarea H era la construcción de la obra gruesa entonces acá vamos a llenar con cincuenta y nueve días y ahora muchachos nuevamente cambia todo lo que habíamos calculado ya deja de ser una ruta crítica la A C G y ahora lo que es una ruta crítica es la B D H que me lleva cincuenta y nueve días pero ojo la tarea A C G tiene solamente dos días de holgura tampoco podemos decir oye que la cantidad de holgura que tiene esta tarea no es tanto no es tanto son dos días no más tampoco me me sería razonable tampoco sería razonable que nosotros sacáramos personal de alguna de estas tareas para llevarlo acá mejor saque de acá o de acá y y eso lo tienes que hacer ese cálculo lo tienes que hacer tú eso es la la programación adecuada entonces ahí usted tiene cincuenta y nueve y y aquí viene entonces lo lo que habíamos hecho anteriormente eran solamente lineales ya teníamos una suma de una y otra ahora voy a ir sumando tres veces antes de poner el numerito aquí antes de poner el numerito aquí tengo que hacer la suma de lo que me entrega siete más once de lo que me disculpe disculpe de cincuenta y siete más once o sea voy a sumar la actividad siete con la J que son cincuenta y siete más once voy a sumar cincuenta y nueve más once y voy a sumar treinta y tres más once porque recuerde que la actividad J son once días y así me doy cuenta que la actividad cuando sumo la actividad H con J es la que más alta me da son setenta la que viene después son sesenta y ocho justamente esos dos días que yo le hablaba de la holgura teníamos una holgura de dos días ¿con qué numerito voy a anotar acá? vamos a anotar setenta nos quedamos con el mayor y la actividad once pasa algo similar tenemos veintidós más seis tenemos veintisiete con seis y tenemos dejé moverme aquí y tenemos setenta con seis claramente el número mágico va a ser setenta y seis y ese es el que va a quedar acá muchachos ¿cuántos días va a durar entonces su proyecto desde que dio inicio hasta el término recién ahora lo sabemos recién ahora sabemos que son setenta y seis días o sea usted tiene que negociar como mínimo setenta y seis días con su mandante mucha empresa de licitas que entran en licitaciones para construcción de obra ellos en su licitación entregan el monto y entregan también los días y obviamente como saben que en la licitación también van a haber unos requisitos de de multas por retraso ellos no van a poner en licitación setenta y seis probablemente van a decir ochenta tampoco van a poner cien porque van a va a venir otra empresa que hizo los cálculos también como ellos y van a decir mira dejemos ochenta porque también lo sacaron con la con la desviación estándar de los tres escenarios que les comenté anteriormente que también se hace pero eso no es parte de esta asignatura la de los de los escenarios pero quiero que entiendan este concepto de la programación para tener la holgura entonces setenta y seis días es su eh su su tiempo ¿ya? que va a durar su proyecto ¿ya? no va a ser menos no va a ser menos imposible puede ser más ojalá que no porque si no entran las monas usted va a trabajar con el fin de que dure setenta y seis días ¿no? y ahí ahora usted va a llenar esto en contra setenta y seis lo va a repetir entonces va a poner setenta y seis menos seis setenta y seis menos seis setenta y seis menos seis y va a ir retrocediendo ¿ya? y esos numeritos los va a ir dejando entonces en el lado derecho de esta bola ¿ya? setenta y seis menos seis setenta setenta y seis menos seis setenta 76 menos 6 70 vamos a la otra bolita a la bolita que está más baja porque podríamos habernos ido a la 7 pero no, está la de 59 entonces tenemos que ir a la que está con menos con menos holgura más que nada, la que no tiene holgura nada de que menos holgura la que no tiene holgura después nos vamos por la que tiene menos y así sería 70 menos 11 nos va a dar 59 por otro lado voy a tener 70 menos 11 me va a dar 59 acá 70 menos 11 59 esta diferencia de lo que estoy viendo acá por ejemplo 57 con 59 yo le voy a decir esa es la holgura acá la diferencia entre estas dos es la holgura que lo vamos a calcular también en esta en el procedimiento seguimos 59 menos 40 19 y pone el 19 ahí ahí arriba 59 menos 35 24 mire tiene dos días más de holgura o sea ya en G tenía dos ahora en C tiene dos días más de holgura se van a sumar ojo ah no hice esa próxima animación pero ya hagámosla nosotros 70 menos 15 70 menos 10 y 24 menos 10 entonces obviamente ahí nos vamos a quedar con la menor ah la hice después fue la hice como en contra pero ahí me equivoqué voy a cambiar ese orden de la animación pero ¿qué hicimos acá? tenemos por ejemplo 24 menos días ahí está 24 menos 10 ¿por qué es tan rojo? porque ahora como estamos yéndonos en contra se pone el valor más bajo cuando íbamos a la derecha se ponía el valor más alto ¿no? ahora aquí 70 menos 10 60 70 menos 15 55 ¿con cuál nos quedamos? profe con el menor 14 ¿no? ¿cómo acabo? aquí voy a tener 19 menos 10 9 y y por el otro lado ¿ya? voy a tener 59 menos 24 ¿ya? ahí está 19 19 menos 10 y 59 menos 24 35 ¿cuál pondríamos? ¿ya? el menor 9 ¿no? y para terminar y para terminar tendría 14 menos 12 y 9 menos 9 ¿cuál dejamos? el menor o sea 0 ¿ya? y ahí nosotros lo que podemos hacer es ver lo siguiente ¿este con este son iguales? no profe esa no es la ruta crítica ¿este con este son iguales? sí profe esa es la ruta crítica o es parte del camino de la ruta crítica este con este es la ruta crítica o sea son iguales no ese con ese sí ese con ese sí ese con ese sí ese con ese sí bueno aquí tiene la ruta crítica usted B D H J y K esa es la ruta crítica esas son las tareas y actividades que nunca puede perder de vista ¿ya? si pierde la vista y pierde el control ¿ya? viene pierde la supervisión de estas actividades puede ser que uno de estos viejitos ¿ya? se retrase ¿ya? eh jefe sabe que no me llegaron los repuestos que habíamos dicho y que teníamos que usar ahora pero ¿cómo? si no habíamos programado esto ¿cómo no? y ahí va a tener que entrar usted a a hacer maravilla ¿ya? a decir ya tráete ese equipo que está allá eh lo vamos a mandar a a deshuesar y vamos a tener que sacar un elemento de él porque no no puedo no cumplir con estas tareas ¿no? eso usted lo va a hacer en el día a día van a haber situaciones que se escapan de un buen trabajo profesional ¿ya? pero su jefe lo van a amar porque va a cumplir con esto y no van a haber multa ahora si saco el componente ahí dejo un equipo tres días detenido y la detención de eso es ocho veces más que es la multa ahí piensa el tiro que ustedes lo van a tomar y lo van a poner patita a la calle ¿ya? obviamente la la solución que usted va a tener que tomar va a tener que hacer un como decía mi compañero Pablo un estudio de caso ¿ya? un estudio de negocio de caso para ver si vale la pena sacar de servicio un equipo sacarle un repuesto y dejarlo esto para cumplir hay que siempre analizar económicamente todas estas decisiones entonces aquí allá abajito aparece holguras y vamos calculando las holguras mi primera holgura de la actividad uno mi actividad uno o la actividad o o la actividad a era la selección del personal la actividad uno la actividad uno de selección del personal ahí tengo holgura tengo dos días me puedo retrasar la actividad dos que era seleccionar el terreno ahí ya no nos podemos dar el tiempo no veamos otro terreno más que queda más ya y cuantos días y cuándo nos pueden atender no nos atienden recién el martes no ya no nos va para tenemos esos nueve días y esos nueve días que cumplirlo el tres era seleccionar máquinas ahí también tenemos dos días de holgura la seis la actividad seis era contratar personal ahí sí que tenemos holgura ahí le podemos decir a nuestro personal de recursos humanos que que puede hacerlo con tiempo pero ojo que uno le da mucho tiempo a la unidad ojo que van a decir ah no tal tenemos mucho tiempo y cuando lleguemos a cinco días antes se van a acordar que esta actividad dura diez días y ya fue demasiado tarde no no es que por cada actividad que tenga holgura usted diga ya olvidémonos y ya vamos a hacer la otra y esto va a ir creciendo poco a poco la urgencia de esto aquí cuarenta y tres días tenemos para la actividad nueve que era la instalar camarines aquí cero ahí nos damos cuenta ya de la ruta crítica ahí tenemos dos días cero día cero día y cero día por consiguiente hemos encontrado lo que estábamos buscando la ruta crítica la ruta crítica entonces tal como se le indiqué en la actividad B la actividad D la actividad H J K esas son nuestras actividades totalmente críticas no podemos perder tiempo en ellas tenemos que trabajar muchachos insisto a lo mejor estas van a ser horas la primera actividad dura nueve horas no me puedo retrasar no me puedo pasar más de nueve horas si me paso a once horas significa que ya no voy a terminar mi entrega del equipo a las setenta y seis horas que estaban comprometidas sino que va a tener que decir de inmediato usted mandante por favor tuvimos un retraso así que asuma que el equipo no va a llegar setenta y dos veinticuatro cuatro días que hace cuatro días que habíamos dicho que no íbamos a demorar veinticuatro sí como cuatro días menos veinticuatro por por cuatro son noventa y seis veinticuatro por tres a tres días tres días tres días son setenta y dos horas un poquito más y ahí lo bueno es informar es dar sobreaviso a la a la planta que que la parada de planta no va a estar lista como se había indicado anteriormente así que mejor que que vayan a buscar material de otro lado que saquen el material que estaba en stockpile que que vendan los 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 productos que estaban ahí en bodega de venta porque así tal como lo indicó no me acuerdo si el libro o el Pablo que cuando ellos eran sinceros y y decían oye sabéis que no voy a poder cumplir esto no voy a poder cumplir esta meta tú más que más que te digan oye cómo es posible que estés siempre con atraso es es gracia porque así mi plan operativo lo cambia y puedo manejar de diferentes maneras la operación para para no detener un equipo detener un equipo y después ponerlo en marcha es muy costoso ¿ya? y y tiene un tiempo no menor para ponerlo en funcionamiento ¿no? y muchachos eh en Microsoft Project tiene entonces esta esta opción ¿ya? en donde usted va a generar una nueva tarea ¿ya? y acá lo ordena más que nada no de de por orden lógico sino por el orden de la lista que usted tiene usted tuvo idea y fue generando la lista normalmente la lista que usted tiene en la mente van como en orden ¿ya? porque ya tiene esa experiencia pero alguna puede haberse quedado acá y esta era la segunda ¿no? pero no no hay problema porque aquí te lo va a ordenar después fue el MS Project así que ojo ahí ¿no? entonces ahí está seleccionaba el personal seleccionaba el terreno máquina realizar planos cierre contratar personal etcétera ¿no? los días de duración los días de duración ¿no? ¿cuándo va a comenzar? le vamos a dar fecha son los buenos del MS Project ponemos fecha ¿no? fecha las predecesoras ahí está la 1 no tiene predecesora la 2 no tiene predecesora perfecto parten iniciando el proyecto parten con eso esta sí esta tiene la actividad 3 tiene una predecesora que es la tarea 1 que es la selección del personal tal como lo habíamos hablado anteriormente ¿no? y acá te lo va ordenando te dice mira esta actividad son 12 días y ahí están los 12 días ¿no? 17 de febrero al 10 de marzo ¿no? obviamente te va sacando los días domingo lunes y uno le va indicando qué día si es un día hábile ¿no? hay una configuración que uno va indicando esto para ver si hay que saltarse los días domingo sábado ¿no? en otras partes del mundo se saltan los viernes y los sábados el domingo es un día de trabajo aquí te permite el project hacer eso ¿no? y acá pues te dice mira la predecesora la tarea 3 y una predecesora que es la 1 entonces acá mira la tarea 3 inicia una vez que termine la tarea 1 la tarea 4 inicia una vez que termina la tarea 2 ¿no? y así esta en la tarea 5 inicia una vez que termina la tarea 2 es lo mismo que hicimos en las bolitas exactamente lo mismo pero acá en columnas horizontales ¿no? y acá le marqué con rojo está la tarea crítica ¿no? entonces ahí en la tarea crítica uno le pone ok ¿no? y te entrega entonces ¿no? la ruta crítica con esos colores entonces lo bueno de este Microsoft que uno va poniendo también avance porcentaje de avance porque uno debe llevar el control ¿no? uno también puede poner recursos el el fractal tiene algo parecido ¿no? también lo vamos a ver ahí con con esta actividad ¿no? y finalmente uno marca ¿no? que esta es su ruta crítica ¿cuál es la ruta crítica? bueno la tarea que la habíamos llamado tarea 2 que también era la tarea B ¿no? la tarea 4 que era la D la 8 que era la H la J y la K ¿no? ahí está ahí está su ruta crítica ¿no? y por ende todo la gestión ¿no? la gestión que usted va a tener que hacer la administración de los tiempos que va a tener que llevar ahí ¿no? va a estar enfocada en ello ¿no? va a estar enfocada en esto ¿no? y para terminar lo que habíamos visto de programación también le había hablado del Pokeyoke que estaba prueba de error siempre a pensar en que el trabajador se puede accidentar por ende usted tiene que generar un procedimiento limpio de calidad seguro ¿no? porque si no su programación que había desarrollado anteriormente ¿ya? obviamente no va a poder cumplirlo ¿no? porque no no se van a cumplir por los tiempos debido a que tuviste un accidente se detuvo la faena todo lo que hemos visto y lo que vimos las primeras semanas ¿no? que ocurría si había un accidente ¿no? una buena metodología entonces para la planificación de mantenimiento es desarrollándose estas preguntas ¿ya? muchachos estas preguntas usted la va a desarrollar en su escrito por ejemplo en su trabajo de título ¿ya? de todas maneras yo el próximo semestre voy a dar bastante énfasis en hacer esto pero con el RCM ¿ya? esta vez si es que vamos a usar el software es para que lo conozcan pero en gestión lo vamos a desarrollar de esa manera primero siempre preguntar ¿qué trabajo requerimos hacer? ¿ya? en este caso un cambio de aceite del reductor ¿por qué se debe realizar? porque es un mantenimiento preventivo ¿ya? semanal mensual semestral como este caso ¿ya? porque aquí tú estás dando la frecuencia ¿ya? no estás diciendo cuánto dura tu actividad estás diciendo la frecuencia de tu actividad ¿ya? una cosa es la HH que voy a necesitar o la HP que son las horas personas ¿ya? y la otra es la frecuencia cada cuánto tengo que repetir esta actividad ¿ya? ¿cuáles son las recomendaciones de los especialistas? por ejemplo una de las recomendaciones va a ser el el mismo tema de los aceites de utilizar ¿ya? la verificación de los parámetros químicos y físicos de la viscosidad ¿ya? de la acidez del aceite ¿ya? hacer una muestra propia del aceite si es grasa quizás pedir la ficha de la grasa para ver los diferentes ensayos que hicieron asociados a la a la resistencia al agua ¿ya? a la penetración a la bombeabilidad ¿ya? hay una serie de ensayos que se hacen en la grasa muy muy buenos para la la poder tomar la decisión cual utilizar ¿ya? también un tema importante la temperatura de trabajo ¿ya? yo yo les dije que en la ficha a ustedes y cuando ustedes vieron aceite en alguna asignatura que lo hablamos en algún momento ¿ya? a ustedes les van a entregar las fichas estas dos viscosidades la viscosidad a los 40 grados celsius y a las 100 grados celsius ¿ya? por ejemplo a los 40 grados celsius les van a decir mira usted tiene 108 centiastog ¿ya? y a los 100 grados celsius usted tiene 22 centiastog y tu máquina para trabajar trabaja a una temperatura de 84 grados celsius entonces uno dice mira lo que me dice el proveedor que mi viscosidad tiene que estar más o menos entre rangos de 40 a 50 centiastog ¿ya? si no está dentro de ese rango no se hace responsable por garantía etc entonces usted aquí va a tener que generar una interpolación ¿ya? que eso como ingeniero usted tuvo termodinámica me imagino ya termodinámica pasa desarrollando estos estos cálculos ¿ya? cuando entran las tablas de entalpía ¿ya? de de entropía si es una presión constante temperatura etc hace tanto tiempo que vi termodinámica 1 y 2 pero me acuerdo algo de las tablas y todo eso entonces aquí por ejemplo nosotros vamos a decir 40 grados celsius menos 84 grados celsius es a 108 no voy a poner centi-stop para no ensuciar ¿ya? el ejercicio con con la unidad pero ya sabemos que el resultado nos tiene que entregar el centi-stop entonces 40 es a 108 como 84 es a x ¿no? por este otro lado 84 menos 100 ¿ya? 84 es a x como 100 es a 22 recuerden mientras mayor temperatura el aceite pierde su viscosidad entonces acá arriba 40 menos 84 me daría menos 44 pasa multiplicando x menos 22 que sería esto que está acá por el otro lado sería 84 84 menos 100 menos 16 menos 16 y el 108 ah profe era menos 16 entonces dejemos 44 y 16 si lo multiplique por menos 1 al tiro no nos hagamos problemas por ese signo que no nos trae ningún beneficio sería 44 x menos 44 por 22 9 6 8 este lo vamos a mandar hacia arriba igual 16 por 108 108 hay 480 1728 menos 16 x este 16x lo pasamos al otro lado sería entonces 44 más 16 60x 60 por x y por el otro lado sería 1728 ese menos 968 pasa sumando 968 sería como 2696 y eso y ese resultado lo dividimos por 60 por 60 x es igual a 44 9 centistones estoy dentro del rango profe está en la mitad o sea el aceite que usted está seleccionando con estas tablas que le dieron está ideal es perfecto porque obviamente el fabricante dice si fuese 45 idealmente pero dentro de ese rango está bien y te está dando 45 me dio 49 45 y eso que lo inventé no más pero le chunté y más menos a los valores ahora si no hubiese estado si profe que usted se equivocó en los rangos de centistones entre 50 y 60 este ya no me sirve y le tengo que decir al proveedor que no me sirve este aceite porque su IB que es el índice de viscosidad tiene es muy bajo y por ende cambia mucho cambia mucho por la temperatura cuando los aceites tienen un IB cercano al 100 y es más hoy en día la primera o los primeros cálculos del índice de viscosidad que no es la viscosidad es el índice de viscosidad entre 0 y 100 y 100 era que no era muy no le afectaba la temperatura no le afectaba mucho la temperatura la viscosidad pero se a medida que empezó a a trabajarse con mayor tecnología sobre los aceites ya se dieron cuenta que habían quedado cortos y hoy en día ustedes tienen IB de 160 180 sobre todo para la aviación hay IB súper grande que es el índice de viscosidad no es la viscosidad eso lo vieron en algún momento cierto en alguna asignatura por ahí le hablaron de lo que era la viscosidad con la el índice de viscosidad tema importante para para los equipos mineros es fundamental conocer eso conocer esa esa terminología de los aceites que son típicas las fallas de aquello luego viene el procedimiento cómo se debe realizar el trabajo y aquí va a ir todo su su profesionalismo el paso a paso qué es lo que hay que hacer primero primero bloquear el motor eléctrico retirar el tapón retirar el aceite tomar muestra de aceite aprovechando revisar la pauta de muestreo retirar el anillo de fijación del eje de entrada retirar el retén de aceite instalar retén de aceite nuevo montar anillo de fijación abrir válvula lavar llenar reductor con aceite ahí te dice qué aceite usar cuántos litros y limpiar exteriormente el reductor ya estaría ese procedimiento ahora probablemente puede mejorar sí totalmente el profe usted aquí tiene que apretar un alto torque que requiere ese apriete listo todo esto tiene que ser un mejoramiento continuo todo tiene que ser un mejoramiento continuo qué trabajo previo se debe realizar verificar repuesto en bodega retirar los repuestos en bodega para que no lleguemos allá y se pongan a decir ya nos reunimos vamos donde el equipo y oye quién trajo la herramienta no hacer la división de inmediato quienes son los encargados existen otros trabajos en paralelo que debe realizar en este equipo correcto también está el cambio de correa de transmisión y allá ellos esa actividad tiene su procedimiento específico pero igual es bueno cuando voy a hacer una tarea saber si hay alguien más que va a estar trabajando porque recuerde que esto viene de una programación entonces no me vaya a topar con esto porque supuestamente alguien más arriba dijo no mira es que estos dos trabajen a la par no hay problema pero es bueno saber para los que van a hacer esta labor que hay alguien más trabajando porque nos tenemos que conectar al mismo candado de bloqueo tiene que haber igual una comunicación para que todos reconozcan cuáles son los riegos que van a haber en estas tareas o en el procedimiento que usted va a hacer incluya si va a haber tareas que se van a estar trabajando a la par los repuestos que vamos a usar paño lubricante retén de aceite que herramientas llaves punta corona del 10 12 14 alicates caimanes alicates de punta alicates seguro exterior e interior los alicates de estos retenes de los seguros que competencias técnicas requieren los trabajadores requieren saber de lubricación de mecánica de empaquetadura de flange quién será el responsable del trabajo ya que vamos a hacer la OT uno lo tiene que visualizar y así ustedes también en su trabajo van a tener que decir mira estos son los diferentes responsables que va a tener este plan de mantenimiento que estoy generando no significa que usted lo va a poner en funcionamiento pero sí que dentro de esta organigrama que tiene la empresa para la tarea que usted está desarrollando este viejito este viejito este viejito y estos viejitos pueden ser los responsables de estas tareas va a ir dependiendo los turnos va a depender muchas cosas que no esté disponible etcétera ¿cuál es el tiempo disponible para realizar el trabajo? ahí está ahí está que no es la frecuencia esto no es la frecuencia estos son los tiempos las H personas que necesitamos ¿no? cuando se inicia cuando se termina y sumamos las horas totales de trabajo porque eso también nos sirve para sacar de mi recurso humano cierta HH que las voy a llevar para acá ¿cómo se va a recepcionar el trabajo por parte de la mandante de operaciones dependiendo como sea la empresa si la empresa tiene internalizado el mantenimiento usted va a tener que entregárselo a operación y operación le va a decir ok estamos listos si hay una empresa que usted está trabajando que le presta servicio a una mandante ahí uno le va a decir ya fírmame aquí porque necesito este trabajo firmado por parte tuya porque de esta manera a nosotros nos pagan si usted dice no fui a hacer la tarea oye ¿dónde está la firma del check list? ahí la la mandante no es que revise instantáneamente cada tarea sino que al final de mes el administrador de contrato normalmente le lleva todo un set de fichas y le dice mira estas son todas las tareas que hicimos este mes contabilicemos la hora para que nos paguen y empieza oye pero esta no está firmada para afuera pero si la hicimos no está firmada para afuera y hasta que llegó y a usted le va a llegar como usted también puede ser un administrador de contrato o sea que tiene mucho ojo en estos check list de recepción de trabajo actividades realizadas si se siguieron los procedimientos si se usaron remisiones vigentes si se rellenaron los registros si aplica o no aplica que pruebas se realizaron al recepcionar el equipo una marcha sin carga por 5 minutos para ver si había alguna vibración un ruido extraño etcétera vamos a realizar un análisis de riesgo de esta actividad y tener documentación que asegure la calidad del trabajo muy importante hoy en día todas las empresas tienen los procedimientos de calidad para que no hayan no conformidades muy importante que no nos encontremos con una no conformidad y por lo mismo ahora que usted ya tiene acceso al software fractal usted puede idear un plan de mantenimiento vamos a terminar en una cosa como esta en una ficha en donde vamos a tener las órdenes de trabajo al día y de vuelta del break vamos a a poner una horita de trabajo en el en el fractal y no sé si hoy día pero ya la la próxima semana vamos a a ver el tema de lo que son los sistemas oleohidráulico y neumáticos tal como el compromiso que hice hace un tiempo atrás y y de ahí hablamos también sobre el tema de la necesidad de ver el tema de aceite y grasa que parece que también estaban ahí un poquito perdidos que igual es válido para todos los equipos mineros entonces ahí vamos a revisar esta 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 PPT que 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 la la de 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 algunas partes algunas partes de 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 otro de de un profesional de de una planta minera que me tocó participar ahí viendo sus clases y obviamente está muy buena algunos algunos ejemplos ya muchachos son las las cuatro volvamos a las cuatro un cuarto ahí nos volvemos a encontrar voy a detener la grabación vamos a reanudar la grabación entonces si recuerdan bien yo les mandé un videíto un link de cómo usar esto que es este software de gestión y administración del mantenimiento siempre siempre van a estar categorizados ustedes dentro de la base de de la base de datos que yo manejo como administrador de esto entonces dentro de la administración del departamento de mecánica tengo varios cursos acá pongo a todos los cursos que yo desarrollo alguna actividad diploma programa alguna capacitación y acá están ustedes en ingeniería en mantenimiento industrial y como les comenté aquella vez ustedes de aquí hacia arriba no ven además ustedes no van a ver que hay un una ubicación para los vespertinos de san joaquín y los diurnos de la sebiña del mar ya entonces de posición acá y ahí está el grupo a el grupo b y el grupo c que estarían ustedes ya cada uno de los grupos acá probablemente el grupo a alguien del grupo a estuvo llenando con alguna información ya hizo alguna descripción para entender bienvenido sea eso muchachos la idea es que puedan empezar a interactuar con el software así lo van a conocer aquí la idea es que aprendan si mandan un cuando eso le da lo mismo lo borro lo arreglamos la idea es que usted aprenda a usar un software y ¿por qué también se los planteo de esta manera? porque se dieron cuenta casi todos los los relatores que han venido todos nos hablan de algún software sino el fractal sino es el 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 elipse sino es el el SAP el el máximo ¿no? entonces es importante que ustedes comprendan el uso en una clase de esta de estas características no da para usar todas las ventajas que tiene el fractal debido a que tampoco lo ponemos en práctica porque finalmente levantamos actividades y esas actividades no las ejecutamos porque obviamente estamos en un tema aprendizaje solamente ¿ya? pero en caso de que se tuviesen que ejecutar yo les voy a mostrar cómo se deberían ejecutar entonces por ejemplo si estamos con el grupo C vamos a dar el ejemplo al grupo C ¿no? eh aquí todo esto ustedes no lo van a ver ¿no? no van a ver nada de esto no sé eh grupo C ¿no? me exercioro de que sean ustedes ¿no? yo esta parte la tengo que hacer porque tengo a todos eh establecidos aquí están ustedes ya entonces en el grupo C vamos a hablar de ubicaciones entonces el mismo equipo que yo le pasé para hacer la tarea del informe que tienen que desarrollarme para dos semanas más eh la idea es que usen ese equipo como su equipo en donde ustedes tienen que aplicar este plan de mantenimiento que muchachos no es otra cosa que leer un poquito más y revisar aquí no no quiero que se pongan a generar nuevos planes de mantenimiento quiero que en esta oportunidad solamente nos demos la tarea de ser digitalizadores el próximo semestre cuando estemos en gestión yo les voy a dar la otra misión de levantar un plan de mantenimiento y asociarlo entonces a un software y ahí ustedes tienen que generarme eh tareas nuevas ya que involucran la el análisis de los modos de fallo aquí la idea que vamos a ver el mismo manual que les envié por grupo y ahí probablemente ustedes van a tener que hacer algunos supuestos van a tener que inventar algo pero la idea que aquí reconozcan cuál es la pega de un digitalizador porque muchas veces esto lo va a hacer un digitalizador que va a hacer traspasar lo que usted le va a indicar don Mario usted también no había dicho que teníamos que seleccionar una máquina a esa máquina tenemos que hacerle como un mantenimiento entre un diario que se tiene que ser por ejemplo revisión de sensores limpieza pero pero esa parte de que lo va a tener que seleccionar no va a utilizar el equipo que yo le pasé ese va a ser el equipo también respecto al equipo que nos pasó eh subió un manual sí pero lo dice que parte del equipo está disponible para cada grupo porque leer el pdf dice que cada grupo tendrá un componente asignado pero busquen los pdf no lo conseguen más que más que un componente asignado es un equipo asignado mire déme dos segundos que se active esto vamos acá al donde le subí la tarea vamos a mantenimiento equipo minero me voy a parte práctica aquí está la tarea aquí segunda tarea aquí está lo que les pido vamos a leer de ahí cuando se abra porque después me tiene que hacer la revisión del sistema si es que está seguro que no tiene virus me dijo que sí se lo abro no sé como dice acá probablemente ahí con el aula se encuentra el equipo se encuentra el sistema del equipo que les fue asignado no aquí fue el equipo esta parte ahora usted si lo que va a hacer va a ir seleccionando componente o sistema de este gran equipo que les va a hacer porque mire aquí están los grupos ahí está manuales por grupo entonces el grupo A ¿por qué no me abre bien esto? ¿por qué no me abre bien esto? ¿por qué no me abre bien esto? sí por eso está confundido toda la razón yo aquí yo había subido no fue mi confusión yo lo voy a reparar porque por ejemplo ese equipo me acuerdo muy bien ese equipo era el grupo A el grupo B este era una pala de cable el otro iba a tener una pala de una pala diésel y el otro grupo iba a ser un equipo un camión de alto que le había subido todos los archivos en Winrar ¿ya? entonces ahí estaba cada cada no yo me equivoqué aquí fue error mío de ahí lo soluciono muchacho porque no sé por ¿por qué no se me cargó el el sistema como debió haberse cargado? yo lo había dejado por por el grupo mira aquí está ¿por qué no se ve este el equipo el grupo A B y C el grupo A tiene la PC el grupo B tiene tiene una perforadora y el grupo C tiene todos los equipos pero algo está pasando que no lo estamos viendo y no se puede descargar la apariencia lo voy a tener que subir por un grupo A un grupo B porque mire este era el archivo para el grupo A este era el archivo para el grupo B y ahí estaba el grupo C pero no sé por qué no lo pueden ver todos a ver si se pone como abrir no estaba tan equivocado si lo había subido todo pero no sé por qué se sigue viendo así y si lo aprieto me abre solamente uno ya lo voy a tener que ir sacando de de forma individual no sé por qué no no logran verlo como no se logra ver como lo estoy viendo ahora ¿no? porque en apariencia esforzar ventaja emergente mostrar el tipo mostrar tamaño mostrar la fecha y su vida no más ajuste utilice filtro restricciones de acceso no línea marca no aquí voy a tener que quizás porque aparece ahí como PDF y debí haberlo subido ya no le voy a dar más vueltas lo voy a volver a subir porque debería haber aparecido para el grupo A un equipo para el grupo B el otro equipo y así ahí está caja carpeta para cada uno ya no me voy a dar más vueltas porque me voy a retrasar no hay no voy a avanzar mucho pero quedé con una duda muy 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 grande porque yo lo que subí fue tipo de archivo no voy a tener que subir los activos de carpeta ya lo voy a borrar nomás lo voy a borrar y lo voy a subir de uno a uno y así lo voy a subir por el grupo A grupo B y el grupo C no algo cometí parece que lo subí como archivo y debí haberlo subido como carpeta y ahí haberlo bajado pero es raro porque se ve de ambas maneras volviendo a esto lo terminó terminamos la clase y ordenó esa tarea entonces don Mario a su pregunta muchas gracias por avisarme de ese de ese error a su pregunta usted va a tener un equipo un equipo un gran equipo ¿ya? y ahí cada grupo va a elegir una falla de algún componente tiene muchos componentes ¿ya? trate de seleccionar un componente y tiene que ser un componente para cada eh tipo de análisis causa raíz que tiene que hacer ¿ya? entonces uno de los de la de las propuestas que usted va a decir que varios de ellos se tiene que generar un nuevo procedimiento algún nuevo plan de mantenimiento ¿m? y finalmente con ese desarrollo nosotros vamos a poder generar entonces un un trabajo que va a ser a la par vamos a trabajar tal como habíamos visto la programación vamos a estar trabajando en la parte de análisis causa raíz y por este lado con el fractal levantando planes de mantenimiento o actividades de mantenimiento entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer el supuesto de dónde estamos ubicados ¿ya? usted puede inventar ahí que está en cierta faena que también se lo estoy pidiendo en el informe en el informe también le estoy pidiendo que desarrolle el contexto operacional de su equipo ¿ya? por ejemplo va a hablar de el equipo que está ubicado en la minera en los pelambres ¿ya? y en los pelambres hay un track job entonces por ejemplo el taller taller eh mecánico taller mecánico y se pone aceptar ¿ya? entonces en el grupo C el grupo C ya va a tener un taller mecánico en el interior ahí que lo hice yo después se lo voy a borrar al grupo C no se preocupe ¿ya? también hay una eh área área chancado chancado ¿ya? hay un área de flotación ¿ya? área área de flotación ¿ya? y así diferente área asociado a su empresa ¿ya? a lo mejor alguien me puede decir profe que yo no no veo no veo esto yo no veo el grupo C ¿correcto? usted no va a ver el grupo C por ende usted va a decir ah voy a partir con algo más importante voy a partir que mi faena se llama los pelambres ¿no? pero ahora se va a dar cuenta que los pelambres quedó a la misma altura a la misma al mismo nivel al mismo nivel que el taller mecánico que el área de chancado la área de flotación siendo que cada uno de ellos este ese pertenece a los pelambres entonces usted va a tener que ir a editar ¿ah? va a tener que seleccionar solamente uno si editamos y aquí yo voy a poner entonces los pelambres ¿ah? acá a mí se me ve también minera de los pelambres porque un compañero de ustedes hace un año atrás levantó un plan de mantenimiento en la minera de los pelambres ¿ah? y ahí lo desarrollamos creo que fue un trabajo de título que desarrollamos ahí en su momento y pongo enter o sea guardar profe quedó afuera pero mire ahora si usted pone actualizar el taller mecánico ya no está ¿y dónde está? en los pelambres ¿ah? entonces al hacer eso lo que está haciendo usted ¿ah? me voy a ir aquí ahí están los pelambres ¿ah? como voy acá al grupo C me estaría faltando cambiar área de chancado área de flotación ¿por qué voy a hacer esto? ¿por qué voy a poner los pelambres? porque ahora usted en los pelambres al editar a los pelambres le pone la dirección ¿para qué le va a poner la dirección a la sala de venta? ¿por qué le va a poner la dirección al área de chancado al área de molinos? si está todo dentro del mismo de la misma ubicación que en los pelambres ¿ah? a menos que alguien me diga profe que esta parte está más alejado entonces ahí le pone otra dirección pero de no ser necesario no hay que repetir la dirección a cada uno de los elementos que vamos a subir ¿ah? entonces ¿cómo se hacía? me voy a la área de flotación edito me pongo acá los pelambres aquí y guardo ¿ah? me voy nuevamente a actualizar y cada vez que estoy actualizando al llevar esa área dentro de los pelambres se va abriendo ¿ah? si yo puedo ir acá puedo ir acá y alguien me dice profe que en el taller mecánico le llamamos taller mecánico pero ahí están el área o el sector de mecánico el sector eléctrico el sector de lubricación entonces lo desarrollamos de esa manera ¿ah? generamos dentro del taller mecánico ¿ah? taller mecánico taller mecánico que debería ser este porque fue el último que levanté con ustedes ahora ¿ah? taller mecánico usé tilde usé tilde aquí este el de abajito ¿ah? ustedes no van a tener ese problema porque ustedes no ven todos ustedes ven solamente lo que han levantado entonces en el taller mecánico hay un sector sector eh lubricantes lubricantes y lo guardan y salgo y digo igual va a salir y me voy a el grupo C que veo la ah todavía no arreglo el área chancado me voy a arreglar el área chancado antes de ¿ah? lo ordeno y digo que este está en los pelambres ahora sí salgo actualizo y ahí está usted ahí está el grupo C está todo dentro de los pelambres el grupo C va a hacer su trabajo en los pelambres al abrir abre de alguna manera la ubicación física y esto muchachos es como un layao ¿ah? es un layao que que lo usted lo puede asimilar un layao a un plano pero esto está por raíz aquí voy viendo quién está dentro qué espacio está dentro de otro gran espacio todo el área de taller el área chancado la rotación todo pertenece a los pelambres pero dentro del área de taller mecánico si me doy cuenta aparece un más entonces eso significa que hay un sector dentro de esa área está el sector lubricante a lo mejor alguien puede decir profe también está el sector sector soldadura bueno sector soldadura salvo y ahí está y me vuelvo vuelvo a presentar todo y me voy al grupo C están los pelambres ahora el grupo C ya va a ver esto ¿ah? lo que el grupo C lo que no va a ver no va a ver esto ingeniería de mantenimiento ellos no van a ver esto van a ver desde aquí tampoco desde aquí no va a ver el grupo A, B y C sino que del grupo C ahí ahí ellos ya van a ver los pelambres taller mecánico área chancado área flotación y ahí está a lo mejor alguien me puede decir profe el sector de 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 flotación tiene fino y y y y botadero y ponen dos áreas también dentro o dos sectores dentro del área flotación porque importante esto porque después usted tiene que subir equipos ¿ah? y estos equipos los vamos a subir acá entonces se va donde dice equipos y va a subir por ejemplo ¿ah? un agitador vertical va a poner el fabricante va a poner el modelo el tipo un código etcétera pero me voy a detener acá en primera instancia dice ubicado en web parte de usted sabe que su empresa tiene muchos agitadores verticales en diferentes puntos entonces acá nosotros vamos a decir ¿dónde está ese agitador vertical? o ¿dónde está esa bomba centrifuga que va a subir? ¿ah? entonces una vez que llene todo lo anterior ¿ah? no que el fabricante el modelo el tipo algún código interno que usted va a dar que vamos a hacer ahí una una voy a limpiar algunas cositas de aquello ¿ah? entonces acá tenemos el código código de barra porque el el fractal uno puede comprar una esa pistola láser para leer código también te entrega código QR ahí está usted puede subir la fotito aquí selecciona una foto del archivo y lo va subiendo la foto del equipo propiamente tal del agitador vertical ¿ah? el proveedor puede seleccionar cuál es su proveedor ¿ah? la fecha de compra vamos a decir que este se compró el 2018 en enero febrero ¿ah? y el 20 de esa fecha ¿ah? ahí está esa es la fecha de compra ¿ah? eh horas de uso promedio diario ¿ah? 24 horas sí trabaja las 24 horas del día ¿dónde está ubicado? ¿ya? entonces yo me voy a ir acá y a ustedes le van a aparecer solamente lo que han subido ¿ah? insisto a mí me aparece todo porque soy el administrador entonces me aparecen todos los cursos en ingeniería ejecución el técnico es mucho 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 mira me sale que me están mostrando uno de 25 y son dos mil trescientos treinta y una ubicaciones entre ubicaciones y equipo así que por lo mismo yo tengo que ir buscando el nombre ¿ah? flotación yo puse tilde flotación ¿ah? ahí está área flotación y ahí lo tengo ingeniería y mantenimiento industrial año dos mil veintiuno listo y lo selecciono ¿ah? entonces ahora este equipo ¿ah? cuando lo cierre me va a decir que pertenece ¿ah? directamente a esa área a ese sector por ende cuando se levante ese plan de mantenimiento y yo indique que el agitador vertical el día de hoy necesitamos hacer una actividad de mantenimiento el sistema me va a decir ya pues usted tiene cinco agitadores verticales entonces aquí a lo mejor le vamos a dar agitador vertical y va a tener un código por ejemplo un código eh flot ¿ah? flot 005 C ¿ah? ¿por qué ese código? no porque es del área de flotación y el cuarto que está ahí y el C por Carlos Valde C-B ese ese es mi código ese es el código que inventé yo ¿ah? es un código que inventa de alguna manera la empresa pero tiene un fin ¿ah? para la empresa cada letra cada palabra cada número significa algo ¿ah? y usted en un trabajo de título en un informe usted tiene que hacer válido esa parte porque es muy importante que ese código eh para la empresa le sirva es más después los trabajadores van a ver esto ¿ah? en el en la OT en la orden de trabajo y de inmediato le dice ah ya sé dónde tengo que ya sé dónde está pero todos los que llevan maño van a ver el código ah ya sé a qué bombita ya sé a qué compresor ya sé a qué cinta transportadora están hablando ya sé a cuál motor estamos hablando ya sé de cuál agitador vertical estamos hablando por ese código ¿ya? yo no lo voy a grabar ahora para no meterle más cosas aquí al grupo C ¿ya? porque después se lo quiero borrar y es que quede todo como estaba ¿ya? pero aquí podemos decir mira este agitador tiene ciertos repuestos y puedo agregarle los repuestos ¿ya? y ya lo he levantado lo he levantado en esta sección aquí donde dice herramienta y repuesto yo puedo levantarle repuestos que son propios de el agitador por ejemplo sello por ejemplo chavetas por ejemplo algún lubricante que es propio del equipo ¿ya? alguna bobina no sé ¿ya? eh pernos para el anclaje ¿ya? lo que sea necesario que sea propio de este equipo ¿ya? entonces usted como ya va a tener un equipo propio ¿ya? para algunos una bala para otro una perforadora para otro un camión ¿ya? ustedes ya tienen un camión ¿ya? ustedes van a levantar probablemente solamente un equipo ¿ya? en esta oportunidad van a levantar un equipo ¿ya? para que juguemos a esto mi idea es que poder jugar con el software ¿ya? para que aprenda a usar un software vea los los diferentes elementos que te entrega ¿ya? los los diferentes defectos que también podríamos ir encontrando ¿ya? pero tal como le indiqué cuando le hablé en la primera clase si ustedes ponen atención muy bien al uso y se manejan con el uso del Fractal Fractal voy a cerrar porque no lo voy a grabar ¿ya? Fractal cada seis meses o cada cuatro meses desarrolla cursos en donde uno se puede certificar con el uso del Fractal ¿ya? igual es bueno siempre es bueno tener algún cursito ¿ya? que sea de equipo obviamente de software asociado a la mantención y no después usted levante y diga que solamente tiene cursos no sé de algún juego cosas que sirvan de forma profesional estoy buscando algo que les quería mostrar para ir haciendo el link de uno con otro y de unos segundos vamos a encontrar el práctico ya esto que voy a mostrar ahora ¿ya? me lo facilitó un colega si me voy a un equipo voy a ir a este a un proyector un proyector subí acá ¿ya? doble clic lo voy a lo vamos a editar ¿ya? aquí también me permite información financiera ¿ya? por ejemplo la fecha de inicio de cuando se empezó a usar el costo de la compra ¿cuánto me costó? 450 mil pesos ¿ya? lo puedo indicar ¿ya? la fecha de inicio que no es la fecha normalmente no es la fecha de compra yo puedo comprar un equipo y no tiene por qué empezar a funcionar de inmediato ¿ya? vamos a decir que este se compró en 2020 en agosto ¿ya? disculpe este día empezó a funcionar ¿ya? fecha de inicio ahí empieza la depreciación usted busca ahí cómo el servicio puesto interno ¿ya? lo deprecia anualmente el valor de la sustitución el valor de salvamento y aquí te van a dar valores asociados a la información que uno va por el centro de costo ¿ya? a quién a qué centro de costo le pertenece ¿ya? y lo guarda es información que no necesariamente tengo que llenarla toda la primera vez porque va a haber información que tengo que averiguar pero eso no significa que lo voy a dejar ahí y me voy a y cuando vuelva tengo que hacer todo desde cero ¿no? donde quede voy a ir buscando información si está relacionado con algún tercero por ejemplo ¿ya? ¿cómo es un profesor que esté relacionado con un tercero? por ejemplo usted en su empresa es tan sofisticada o no más que sofisticada es una empresa que se dedica a la producción de cátodos ¿ya? entonces ¿qué va a tener que preocuparse de un proyector? entonces usted va a externalizar esa actividad de revisión de la ampolletita del cambio del alguien va a venir y se va a hacer cargo de como del aire acondicionado de una empresa por más por más que los que los viejos de de los mantenedores de camiones de palas sepan de aire 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 acondicionado ¿ya? te aseguro que en en el campamento no son ellos los que ven el aire acondicionado ¿ya? viene una empresa externa a ver el aire acondicionado de la oficina de las habitaciones ¿ya? porque la pega de estos viejos es de el aire acondicionado de la cabina de el operador de la del puente de grúa del no del 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 camión ¿ya? de la sala de operaciones del del chancador ¿ya? de de la de la cabina del operador de la pala mecánica ¿ya? que ojo que si no está en un buen servicio si no está no está en buenas condiciones no van a trabajar ahí ¿ya? porque no se dan las condiciones de trabajo ¿ya? efectivas y y y que obviamente no no puede mandar a un viejito a trabajar ahí a menos 10 grados bajo cero ¿no? te van a exigir eso entonces ahí es donde usted va a decir mira este este Epson ¿ya? este proyecto tiene un asociado un tercero ¿no? ¿y quiénes son? esta es una empresa ProSol ya así que ProSol lo hace no tengo idea de quién es ProSol pero lo cargamos a ProSol ProSol se va a encargar de hacer la mantención a esto ¿y por qué es importante eso? porque cuando venga ProSol yo busco de alguna manera en mi fractal ¿ya? ¿qué actividades tiene que hacer ProSol y me va a decir mira estas son todas las actividades que tiene que hacer ProSol ¿ya? porque si yo me quiero certificar en una ISO 55000 por ejemplo ¿ya? uno no solamente las actividades propias de la empresa tienen que estar documentadas sino que también las externas ¿ya? porque como van a entrar ¿ya? externo a tu empresa tú te tienes que preocupar de su integridad no puede ser que estos viejitos se nos vayan a accidentar también tenemos que tener ese ese trabajo de identificar las tareas que tienen que hacer estos trabajadores ¿ya? ellos van a venir con pautas pero nosotros también vamos a tener nuestro checklist de entrega a ver cumplió a ver prenda el área acondicionada llegue a 16 grados ¿en cuánto tiempo llegue a 16 grados? ah en cinco minutos ¿ya? bien está ok el tiempo mínimo son cinco minutos etc si estamos ahí llevamos una hora y todavía no llegamos a la a la temperatura que le pidió no hay un problema con el aire acondicionado ¿no? entonces así usted va a poder subir algún información ¿ya? eh recuerde el uso de fotografía ¿ya? en los equipos es sano ¿ya? usted tiene un manual ahí que le voy a subir que van a poder hacer todo este tema ¿ya? insisto en primera instancia eh creo que esto vamos a tener como para para su trabajo que lo vayan desarrollando de aquí a a tres semanas ¿ya? pero la idea es que vayan eh preguntándome los días eh por ejemplo jueves o o o martes vosotros sabéis que tengo esta duda no no supe cómo cargar este equipo me faltó este dato no hay problema ahí lo vamos a ayudar nosotros ¿ya? eh tal como tienen que subir equipo y muchas veces usted va a decir mira este equipo necesita este repuesto aquí usted puede subir repuesto y suministro ¿ya? los repuestos y suministro son todos los elementos que usted va a ir a buscar al pañol y después no tienen por qué volver al pañol o a la bodega ¿ya? por ejemplo el aceite que usted va a cambiar en algún momento ¿ya? no es necesario que después ¿ya? lo lleve de vuelta porque sería ilógico ¿ya? eh un un rodamiento algunas empresas te piden ya que después tú lleves el rodamiento que cambiaste pero otra uno lo va a botar nomás al tacho de de los diferentes colores que tienen ahí designados para esta estos materiales que después viene un proceso de reciclado de repuesto pero ahí usted no se va a preocupar obviamente ¿ya? lo mismo con el tema del aceite quemado que ya se usó eh guantes algunos guantes son de uso estos guantes uy quirúrgico ¿ya? no lo tienen que devolver mascarilla obviamente no lo va a tener que un hombre que me dice el profe puse en aquí en repuesto y suministro eh por ejemplo un coleto de soldador yo le diría mire mejor déjenlo en herramienta déjenlo como herramienta el coleto porque eh probablemente lo va a tener que entregar depende de las políticas obviamente de la empresa eh o algunos se lo pasan y le dicen ya usted se hace cargo y el viejito lo guarda ahí en su en su casillero ¿ya? el soldador pero pero más que repuesto eh el coleto lo llevaríamos acá a herramienta ¿ya? por ejemplo si para este soldador para este soldador el el electrodo el electrodo va a estar en repuesto y suministro ¿ya? el E6010 ¿ya? ese electrodo va a estar en repuesto y suministro en cambio en la herramienta va a estar la máquina de soldar ¿no? y también ahí yo me detengo porque para algunos la máquina de soldar puede ser un equipo pero para otros va a ser una herramienta para estos para estas plantas mineras que son grandes ¿ya? una una máquina de soldar para nada va a ser un equipo va a ser una herramienta más que va a estar dentro del pañuel y uno lo puede utilizar ¿ya? pero probablemente para una maestranza una soldadora una TIC por ejemplo una MIG va a ser un equipo ¿ya? y por lo mismo como equipo requiere uno que otro plan de mantenimiento alguna inspección algún ajuste algo algo hay que hacerle a esta esta herramienta ¿ya? entonces ojo ahí hay que ir viendo qué qué es lo que qué es lo que vamos a a utilizar nuestra supuesto de nuestra empresa en qué estamos pensando y ahí vamos a poder llevar a cabo esto ¿ya? y y tanto como la herramienta los repuestos se suben se suben de la misma manera con nombre con un número de partes si es necesario con un fabricante con la clase el tipo ¿ya? una unidad y muchas veces también nosotros decimos mira este repuesto pertenece a este equipo y en otras oportunidades uno va a decir mira este repuesto más que al equipo ¿ya? nosotros aquí nos vamos a dejar a una de las tres bodegas que tenemos ¿ya? entonces también tenemos que pensar en eso en la bodega porque la idea es que cuando usted le dé esta labor de hacer una orden de trabajo que es el 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 la actividad de mantenimiento a sus trabajadores ¿ya? ellos van a tener que ir a buscar algún repuesto alguna herramienta ¿ya? entonces en esta parte donde nosotros le vamos a dar la opción de que llene un código usted también bien dele un código ¿ya? asociado puede ser un código de ubicación ¿ya? aquí podría darle un código de ubicación por ejemplo E ST 02 ¿ya? B 4 ¿ya? ¿y eso qué significa? bueno es un código para encontrar este elemento este elemento dentro ¿ya? de la bodega ¿por qué? porque dentro de su planta usted tiene una bodega dos bodegas tres bodegas ¿ya? y como usted dio un código EST 0 2 guión B 4 yo ahí ya me equivoqué ¿por qué? porque no le di el código de bodega bodega 2 ¿ya? entonces el código de su repuesto de su herramienta ya es más largo ¿ya? y de inmediato cuando los trabajadores vean que la orden de trabajo ¿ya? viene con procedimientos esto también también viene con los equipos que tiene que llevar que tiene que utilizar y de inmediato va a decir mire este dice BGA esta es la bodega en la bodega 2 y aquí va a estar la bodega 2 esta es la bodega 1 y la bodega 3 así usted los clasifica pero dentro de la bodega ¿ya? si hacemos un layout de la bodega también vamos a tener cosas que tener que clasificar y codificar ¿ya? también vamos a tener que codificar ¿ya? por ejemplo este es nuestro estante ¿ya? y esta zona en la zona donde guardamos ¿ya? y se guardan los los elementos inflamables ¿ya? por ejemplo aquí Zulayau tiene un mesón ¿ya? está está en la entrada donde aquí está el mesón y aquí está don Jaime que es el que no me entrega ¿ya? el pañolero ¿ya? entonces acá tú indicaste otro código S E S T estante estante ahí alguien puede poner otra cosa si son libres de eso cero dos entonces este es el estante uno este es el estante dos ¿no? no se nota mucho así que el estante dos y el estante uno y el estante tres entonces tanto el trabajador ya sabe o sea el mantenedor ya sabe que tiene que ir a la bodega dos partiendo ella ahorraste un paso porque no vaya a ser de que tú le entregues una pauta de mantenimiento y el viejo le diga tienes que llevar estas cinco herramientas y el viejo se ponga a pensar a ver ¿dónde están estas herramientas en la bodega? uno, dos, tres cada uno va a ir con su código es muy importante que vaya con su código porque aquí ya el mantenedor va a ir directamente a don Jaime y no va a ir donde don Pedro que le encargaba la bodega uno y tampoco va a ir donde la señora María que la encargaba la bodega tres entonces va a ir a la bodega dos y ahí don Jaime que estaba esperándonos nos dice bueno me voy a ir a ver mi estante y ahí tiene su estante y el estante está distribuido de la siguiente manera ahí así ahí ahí pero ¿por qué dejo esos espacios? porque no sé para aquí se ponen cosas que son más altas una escalera ¿no? fierro tubería ¿no? acero acero acá abajo ponen no sé esto estas gatas hidráulicas que son alargadas ¿no? aquí aquí está el el elemento que a lo mejor anda buscando o acá puede estar aquí puede estar acá entonces esto mismo su empresa se va a encargar de decir mire todos los que estén en esta fila o los que estén en esta en esta fila van a tener ese código A los que estén aquí código B y aquí código C ¿no? y también le vamos a informar de la columna la columna 1, 2, 3, 4 ah profe usted puso B4 entonces lo que estamos pensando es que la que todavía nunca dijimos qué repuesto era ¿no? es más ahora a lo mejor le interesa saber que el que el mantenedor sepa tanto qué herramienta es sino que finalmente el sistema lo lleva a ese punto y no lo va a llevar al mantenedor sino que esto también le va a ayudar ¿ah? le va a ayudar a que el don Jaime vaya directamente a buscar lo que tiene que entregarle a usted a lo mejor aquí va a haber otro código porque puede estar por este lado o por este lado o sea va a haber un un X1 y un X2 el X1 son por el lado derecho y el X2 por el lado izquierdo uno puede imaginarse ahí lo que quiera mientras sea de fácil búsqueda ¿ya? y se optimicen optimizar tiempos ¿ya? tenemos que optimizar los tiempos ¿no? entonces se viene directamente acá y dice ah ya sé lo que eran son estos filtros que siempre usan y don Jaime nunca le ha interesado qué tipo de filtro es pero sabe que es un filtro bien grande ¿ya? que es de malla es más si nosotros nos fuéramos al software yo pincho este y busco y me va a dar las características de este elemento ¿ya? me va a decir entonces ¿ya? eh en esta nota donde dice nota aparte me va a entregar una foto ¿ya? filtro de acero para eh sistemas presurizados presurizados bla 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 y una nota que ayude ¿ya? va va a poder generar por ejemplo alguna eh eh gestión documental indicando ahí cuando puede vencer ¿ya? eh podemos ver los historiales de uso entonces como lo vamos a ir a buscar a bodega lo vamos a sacar aquí me va a decir mira tú estás ocupando de estos filtros estás usando cinco filtros al mes ¿ya? y por ende puedo sacar también una gestión puedo hacer una gestión de una gestión eh de inventario para saber cuánto tengo que pedir cada vez que yo llame por teléfono para que me traigan herramientas eh repuestos ¿ya? y sobre todo estos filtros que yo ya sé que están ocupando cinco filtros mensuales aproximadamente entonces cuando yo levanto el teléfono ¿ya? yo no voy a pedir que me traigan cinco ¿ya? voy a pedir que me traigan quince porque así tengo para tres meses pero no puedo llegar cuando me quede uno y llamar porque sé que cuando yo llamo se demora mínimo dos semanas en que llegue de el proveedor a donde está mi planta ¿ya? entonces usted en gestión de operaciones ¿ya? en gestión de operaciones ven un gráfico ¿ya? que es el gráfico del tiempo versus la cantidad cantidad de algún repuesto de ítems ¿ya? y lo que buscamos acá ¿ya? es el Q mínimo un Q óptimo y un Q máximo entonces por ejemplo el gráfico es de la siguiente manera uno está en cero en la bodega ¿ya? y uno va a pedir un Q óptimo significa que voy a pedir cincuenta cincuenta de estos filtros ¿ya? pasan la semana pasan la semana se usa uno dos tres cinco diez se va avanzando así la cantidad el eje y son cantidades que me van quedando en bodega llegó un momento llegó un momento que digo oh 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 alerta alerta llegué a un Q mínimo ¿ya? y si yo no pido no levanto el teléfono para pedir ¿ya? cierto elemento a mi proveedor el proveedor está claro y uno tiene claro que el proveedor no te va a entregar ¿ya? este repuesto en dos días o en un día ¿ya? sino que es muy probable sobre todo con el tema de la misma crisis sanitaria que ya los tiempos sean meses y ahí usted va a pedir y va a volver a llenar va a llegar a un Q máximo ¿ya? después nuevamente se empieza a consumir pero ahora usted aprendió va a usarlo acá ¿ya? y ahí va a pedir y se va a mantener ahí pero puede ser que un día usted no le haga caso a esto diga no voy a llamar aquí ¿ya? y tomó una muy mala decisión ¿ya? porque cuando usted llamó acá en este punto una cosa es que usted llame para que le vayan a dejar y otra cosa es que los las fallas siguen ocurriendo por ende siguieron ocurriendo y tuvieron que cambiar ese repuesto y llegó un momento en que había cero en esto y aquí empiezan todos los regaños todos los retos y todo el tema de tiempos detenidos por falta de repuesto ¿ya? no puede ser que tu equipo esté detenido por falta de repuesto falta de insumos etcétera ¿ya? es más tú llamaste acá y sabes que te va a llegar en dos semanas y recién pasó una semana o sea vas a tener toda una semana sin repuesto y ya sabes ya que no es el único equipo que ocupa ese repuesto son 20 equipos que ocupan ese repuesto probablemente uno de ellos te va a exigir después otro día te va a exigir otro y en esa semana justo se dieron todas las condiciones totalmente anormales y justo en la semana en que más te piden y ahí su cabeza va a colgar de un hilo porque probablemente si usted le ha encargado de bodega le van a decir oye tu gestión terrible o a lo mejor usted va a propiciar para que ya voy a este viejo que siempre nos tiene con las cantidades ahí sin las bodegas sin stock cómo no es capaz de hacer por último un cuadernito y ir anotando cuánto me están quedando yo creo que hasta en cualquiera en los locales donde uno va en una amazandería una roticería una verdolería llevan más detallado esto y dicen oye mira estoy quedando sin este producto lo que pasa en los supermercados los reponedores que van haciendo la reposición de los materiales de los de los alimentos a medida que ellos van viendo oye está bajando el stock ya tengo una historial ya sé que yo el supermercado vende 60 yogures a la semana por ende a la semana probablemente vamos a estar renovando 60 y así va a pasar en muchas empresas de diferentes tipos de empresas que se preocupan del stock entonces este es el stock y el stock es muy importante porque puedo tener stock de repuesto puedo tener stock de materia prima tengo tenemos stock también de productos a la venta porque es importante que una empresa también tenga stock de venta lo va manteniendo ahí y lo va sacando para que no invadir el mercado con muchos productos porque así no también le bajan los precios y en caso de que suban lo tienen ahí se hacen esas maniobras muchas veces en la empresa no sé es una esto da para una es una asignatura es más lo de gestión de operaciones que ustedes tienen más adelante que probablemente lo van a ver con el profesor Félix Pizarro se trabaja en diferentes escenarios también pesimista optimista con mucha variabilidad la desviación estándar uno mantiene este historial que puede si se da cuenta que el historial no es lineal pero uno se asemeja a que esto finalmente lo dice ya es más fácil trabajarlo de forma lineal hacemos una regresión lineal y tengo esta curva o esta recta específicamente entonces ya puedo darle valores en vez de X le doy el T y digo más o menos cuando tengo que dar el aviso de compra para no caer en donde llegue me recuerdo que el Rodrigo Carvajal muchas veces nos decía que tenían ahí un equipo que lo usaban como como deshuesadero cuando ya o a lo mejor un equipo que tiene un performance más bajo dice ya hasta aquí llegaste porque te vamos a sacar estos repuestos porque quedamos sin repuestos entre producir 100 y producir 70 prefiero producir 100 entonces el equipo que estaba ahí ya se va un ratito a detención por mientras que no llegan los otros repuestos y así trabajo con el que tiene una producción una producción de 100 elementos por hora o tonelada y vaya a ver cómo sea el análisis que estemos desarrollando entonces muchachos en primera instancia jueguen con esto con la ubicación equipo herramienta la próxima sesión vamos a ver lo que son recursos humanos y vamos a llegar acá a tareas en donde vamos a desarrollar algún plan de tareas y también en esta en esta próxima jornada vamos a hablar de lo que son la OT cómo voy pasando una OT que está en proceso por ejemplo esta le vamos a decir que ya esta OT puede estar lista está aprobado le podemos dar el ok puedo agregar recursos podemos finalizarla puedo cambiar ya de responsable aquí va a aparecer quien la creó recurso adjunto aquí está el procedimiento de esta mira no escribieron nada acá de esta limpieza aquí igual vamos a ver que hay hay varias tareas que OT que están bastante dejar esto que desear aquí tengo que aprobar el presupuesto aquí me pide que a esta tarea tengo que este el activo asociado a esta tarea requiere un presupuesto aprobado previamente entonces tengo que ir a aprobar el presupuesto porque hasta que no ya sea autorizado ese presupuesto no puedo hacer esta actividad hay tareas que vamos a ver que sí o sí la tienen que dejar amarrada con un presupuesto otras no otras todas las que aparezcan esta especie de de archivo ese presupuesto me pide que el presupuesto sea aprobado previamente entonces aquí me me genero yo mismo y me doy un presupuesto un centro de costo y lo autorizo desde aquí y después ya puedo terminar esta tarea por ejemplo acá la de don Mauricio Zamorano no necesito asignar presupuesto y puedo realizar la tarea sin ningún problema me dice que tarea hay que realizar cambio de filtro aceite y ojo esta orden de trabajo ya la desarrolló alguien un grupo de trabajo me traen la hojita y me dicen jefe ya cumplimos me entregan la hoja y yo como digitalizador voy a subir y decir a ver cuánto tiempo duró ya la tarea tiempo real de paro esto no son dos cuando se finalizó vamos a decir que se finalizó el día de hoy pero lo finalizamos antes vamos a decir que fue a las 17 horas y ahí me dice al tiro que el tiempo de ejecución fue una hora cuarenta y siete si aquí yo cambio digo no no partimos a las 15 de 13 sino que partimos a las 15 05 aquí al tiro me calculo el tiempo de ejecución y finalizo ahí está una tarea pero ojo esta tarea esta orden de trabajo esta orden de trabajo era por dos tareas no solamente una tenía dos tareas entonces tengo que decir si la otra tarea la van a desarrollar y pregunto ¿se desarrolló esta tarea? ¿cómo me trajeron el papelito? me dijeron jefe también la terminamos bueno la terminamos entonces la finalizamos y ahí se cumple el 100% si se mire todos vienen con una orden de trabajo el tiempo de ejecución de la tarea porque me sumó las dos las dos tareas que se desarrollaron porque me busca el HH ¿cómo quedaría si la queremos ver? si es que imprimo esta orden de trabajo así la ven los los mantenedores con todo con todo el tema de de lo que se hizo ya de qué equipo desarrollar esto es lo que vamos a hacer en la próxima sesión ¿ya? y guardo me dice la OT tiene un porcentaje del 100% de avance desea moverla a revisión la desea mover y se pasa directamente de una tarea que estaba en proceso a revisión aquí está la tarea de revisión de don Mauricio Zamorano y yo aquí le puedo dar el ok lo sabe que ya se cumplió está ok para finalizarla entonces la tomo y digo listo la tiro para allá dice la OT tiene un 100% de realización al cerrar la orden de trabajo se recalcularan las fechas de las tareas realizadas desea continuar sí y la pasé para acá entonces esa orden de trabajo ya se terminó ¿ya? el equipo no me va a estar o el sistema ya no me va a estar avisando que tengo una tarea atrasada ya no me va a decir oye tenemos un backlog esto ya lo voy a ver finalizado y así por cada una de ellas pero esto lo vamos a ver más en detalle la próxima sesión así que muchachos hoy día los dejo y